Hola chicas, el día de hoy vamos a hacer un pastel azteca y para esto vamos a necesitar tomates y chiles hervidos los cuales los vamos a licuar y les vamos a colocar dos dientes de ajo y también le vamos a poner le vamos a poner cebolla y cilantro para moler y sal, de este lado de este lado ya tenemos sudando unos chiles poblanos y también tenemos lo que está hirviendo unas pechugas de pollo así es que continuamos, una vez molidos los tomates vamos a vertir esta salsa en un sartén con aceite para que se sofríe y la segunda plantada que vamos a moler le vamos a poner queso creado los tomates, chiles, dos cubos de norcisa, cilantro y cebolla que nos hacían falta y le vamos a poner 125 gramos de queso crema y a moler aquí incorporamos la salsa con el queso crema y vamos a revolver perfectamente bien y vamos a dejar que esto hierva si la sienten un poco espesa la salsa le pueden echar un poco de caldo de pollo que salió de las pechugas nada más que tengan cuidado con la sal ya que las pechugas ya tienen sal continuamos ahora sí, en una cazuela con aceite vamos a poner lo que es cebolla vamos a preparar nuestro relleno para este talcel asteca vamos a poner cebolla, vamos a poner chile poblano de asilo y de encenado vamos a poner el orte cebolla, un poco de cilantro, chile poblano, el orte y pollo deshebrado y vamos a dejar un poco que se sofría y un poco de sal al gusto y por último vamos a freír unas tortillas para empezar a armar nuestro pastel asteca bueno aquí ya vamos a comenzar a armar el pastel, vamos a poner un poco de nuestra salsa en el fondo espero que lo vean bien, este es necesario que pongan suficiente para que se alcance a remojar la tortilla y aparte si lo ponen a calentar en estufa no se les queme vamos a poner nuestra primer cama de tortillas, a mi en este caso nada donde van a caber dos o una y media dependiendo ustedes como vean yo las voy a poner así y después vamos a poner lo que es el relleno aquí vamos a poner un poco de relleno ok y vamos a ponerle también el queso déjenme porque no lo sé los que ya me siguen saben que este queso es mi favorito de la casa así es que vamos a utilizar queso manchego que ya viene en rebanadas y se la vamos a poner aquí mi molde como es pequeño caben dos rebanaditas y vamos a poner un poquito más de salsa ajá y vamos a colocar otras tortillitas ya estas tortillas están fritas ahora del sentido contrario para que queden bien así más relleno así suficiente vamos a poner una camita de salsa la salsa es importante para que se remojen nuestras tortillas y después otra camita de tortilla y esa va a depender como que tan gruesa o que tan grande quieren su pastel así un poquito más de salsa ay ya lo hice en un tiradero así suficientemente generoso relleno aquí le vamos a poner un poquito más de relleno que yo creo que se lo voy a echar todo acuérdense que siempre cuanto a cocinar hay que lavarnos perfectamente bien las manos por si tenemos que utilizarlas estén muy bien y aquí le vamos a poner otra camita que yo aquí nada más para que no se me queden mis tortillas le voy a poner las tres le vamos a poner salsa generosamente porque ya es la última y ya por último le vamos a poner otras dos rebanadas de queso y esto lo vamos a llevar al horno convencional de la estufa al microondas no porque es aluminio si necesitan meterlo al microondas háganlo en el plástico o en el vidrio y o en la estufa a fuego lento lo hacemos y les enseño el final y bueno chicas miren después de una tarde ardua de trabajo vean que delicioso es me voy a comer mi rico pastel azteca se ve nada más aquí ya se me está desparramando un poco pero huele delicioso y que mejor para ver con mi película favorita de Amarte Duele las que ya siguen este canal saben que la película de Amarte Duele es mi favorita y va empezando así es que miren buen provecho para todos aquellos y vamos a probar este pastelito son como unas enchiladas verdes pero pues tiene el elote el chile el queso así es que vamos a probar vamos a probar porque está bien caliente está muy rico yo lo que le voy a echar aquí va a ser cremita para acompañarlo y se los recomiendo que lo hagan y la ventaja es de que si hacen su pastel azteca ya no tienen que estarlo haciendo al momento porque ya lo tienen aquí así es que si les gustó este video suscríbanse regálenme un like y nos vemos la próxima en otro video más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!